Muy bien en el fondo, en una ocasión importante, un gol de diferencia y 5 minutos para el final, todavía pueden, nada más que en el portero, la tiene clara, hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. Muy bien, buen pase de cabeza, se abre y le pega un bombazo, la pelota se escapa, a este partido le quedarán 3 minutos por jugar, y ahí se queda con la chimbomba, va para el costado y puede centrar. No falta mucho para el final, a ver si consiguen algo desde el corner. El gol de Blum up, y no está jugando con Pau, pero seguramente está jugando con acuacidad. El gol de Blum up, y no está jugando con el gol de Blum up. El gol de Blum up, y no está jugando con el gol de Blum up. El gol de Blum up, y no está jugando con el gol de Blum. El gol de Blum up, y no está jugando con el gol de Blum up. El gol de Blum up, y no está jugando con el gol de Blum up. ¡Gracias!